¡Piénsate! Con las justas. Pagamos impuestos, pero no tenemos un servicio de salud del Estado que sea confiable y seguro. ¿Impuestos solamente? Pepe, pagamos varias cosas más. Todo lo que nos costó inscribir la marca, logo local, defensa civil, la municipalidad. Yo no entiendo por qué ser formal cuesta tanta plata. Si somos formales, vamos a pagar impuestos. Pero aún así nos cobran derecho de piso, nos cobran entrada. No tiene sentido. La verdad es que podríamos salirnos un poco del sistema, ¿no? Vendemos online, que nos paguen directo. No son montos muy altos, así ahorramos en impuestos. No. Este costo de ser formales tiene que bajar definitivamente. Pero también es cierto que no tendríamos acceso a crédito si no fuéramos formales. Además, nuestros clientes saben que nuestros productos son seguros y que todo está en regla. Por eso podemos ganar un poco más por lo que hacemos. Nosotros aguantamos a la justa, pero entiendo que 8 de cada 10 no pueden ser formales porque les cuesta mucho. El abuso está en que somos unos pocos los que pagamos y el Estado nos sigue cargando y no hace nada para atraer a más contribuyentes. ¿Cuándo cambiará esto? El 11 de abril. El 11 de abril. El 11 de abril. Gracias por ver el video.